Hola, hoy nos encontramos en el Centro Cultural Puente Blanco y les voy a mostrar el escenario pero como lo ven los artistas. Bienvenidos. Por acá encontramos la entrada por donde se sube a este escenario cuando uno es un artista. Les cuento un poquito cómo se llama cada parte. Esta primera parte que vemos acá adelante es el proseño. En algunos teatros hay que tener cuidado porque este proseño normalmente tapa el foso de la orquesta. En este caso está tapado, por eso podemos caminar tan tranquilamente. Después, si nos acercamos ya ingresando a la sala propiamente, nos encontramos con lo que es la caja negra o la trapería. En este caso, el primer telón, que es el telón de boca, porque está justo en la boca del escenario. Las telas que siguen después tienen nombre también. Esta primer tela se llama arlequín. Es una pata, al igual que todas las otras que están hacia atrás y que permiten que cuando uno está sentado en el público no se vea lo que sucede en los hombros del escenario, que son estas zonas de aquí en los costados. Es ahí donde se esperan los bailarines, donde están los utileros para entregar los accesorios que vayan a utilizar los actores, bailarines o demás personas que estén en el escenario. Si miramos hacia arriba, podemos ver la parrilla. Propiamente la parrilla es donde se cuelgan todas las luminarias y todo lo que necesitemos como efectos para utilizar en el escenario. Y si ven, hay telas también en la parte de la parrilla. Esta primera de adelante se llama bambalinón. Las bambalinas propiamente son las que cuelgan del techo. La primera es el bambalinón y su función es la de tapar toda la parrilla que está hacia atrás. Las que siguen son simplemente bambalinas. Y así podemos ir hasta el fondo, donde tenemos en este caso el telón de fondo que está ubicado en el foro del escenario. Si vemos, toda la trapería del escenario se llama caja negra. Por eso, todo cuando nos vestimos de negro podemos desaparecer en un escenario tranquilamente. Este es uno de los lugares donde más disfruto trabajar. Es mi deseo, al igual que del equipo de intercolegiales culturales, de que vos, alguna vez, puedas visitarlo y hasta puedas trabajar en este o en algún lugar muy similar a él. ¡Gracias!